¿Cuál es el gol más lindo que hiciste en tu carrera? Contra Estudiante, en la final de la Copa Silium fue el mejor gol que hice. ¿Un ídolo, Gavi? Un ídolo más chévere, no. ¿Una canción? Juntos a la Par, de Papu. ¿Un lugar para vacacionar? Viña del Mar. ¿Un momento feliz? En lo futbolístico, sin lugar a dudas, el ascenso. ¿Un postre? Helado. ¿Asado con los amigos o cena romántica? Cena romántica. ¿En qué película te hubiese gustado actuar? ¿Qué película? Mira, es la de James Bond, me gusta mucho la acción. ¿Qué es lo que más te gusta de San Manuel? El aire, la tranquilidad y los paisajes que tiene.